El lado luminoso se impone Venid conmigo No puedes hacerme daño Tu vida Preparaos Enviarán a O... Eso ¡Sí! 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 Tu vida se apaga No eres nada. ¡A mi no soy! ¡No, tu rabia! ¡Kochu Kuchichu! Los enemigos de la primera unión caerán. ¡Ya te tengo! Una serie de bajas éticas que Yoda ha provocado a... Aumentar la producción de bajas para cubrir el 50% restante y obtener la victoria. Si ese Jedi sigue acumulando cuerpos, tendrá que caminar por el cielo. ¡Mario! ¡Ahí! ¿Lo veis? Estáis indefensos. ¡Sorpresa! ¡Yo te detengo! ¡Vas a morir! ¡Mario! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!